Lo maravilloso que tiene es que todo lo que aquí pasa es verdad, es magia. Estoy alucinando con lo que estoy viviendo en este programa, te lo juro, estoy alucinando. Qué brutalidad, qué maravilla. Me he quedado sin palabras. Al final no hace falta añadir nada más. El desafío. Muy pronto nueva temporada en Antena 3.